Mi nombre es Carlos Rojas y yo les voy a hablar en la siguiente microclase sobre el teorema de Pitágoras y daré algunos ejemplos y ejercicios. El teorema de Pitágoras, este establece que en todo triángulo rectángulo, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de las respectivas longitudes de los catetos. En la siguiente clase hablaré sobre las partes o elementos de un triángulo rectángulo. Contamos con dos partes principales que son los catetos, que son los lados del triángulo que forman un ángulo recto y de estos catetos tenemos dos, que es el cateto adyacente y el cateto opuesto. En la siguiente imagen les mostraré que es un cateto opuesto. La segunda parte principal es la hipotenusa, que es el lado mayor del triángulo opuesto al ángulo recto. Bueno, ya que conocemos lo que es el ejercicio y cuál es la incógnita, primero que todo tenemos que sacar lo que llamamos datos. Para sacar los datos tengo que volver a hacer el triángulo para guiarme. Ok, el punto A ya sabemos que es la casa, el punto B sabemos que es el gimnasio, el punto C ya sabemos que es la escuela de karate. Las distancias del punto A al punto B es de un kilómetro que sería de la casa al gimnasio. Del punto B al punto C del gimnasio a la escuela de karate hay tres kilómetros. ¿Qué buscamos ahora o cuál es la incógnita? ¿Cuánto hay del punto A al punto C? Entonces aquí ponemos una incógnita. Ya he hecho la figura, voy y saco los datos acá, A de A a B hay un kilómetro, de B a C hay tres kilómetros, de C a A, esa es la incógnita. Ok, ya después de que saqué todos los datos, como la disposición espacial de los lugares corresponde en un triángulo rectángulo y la ubicación de la escuela de karate a la casa es la hipotenusa del mismo, calculo la distancia de acuerdo a la fórmula del teorema de Pitágoras que conocemos como C al cuadrado es igual a A al cuadrado más B al cuadrado Disculpen, es B al cuadrado Ok, y al saber la fórmula sustituimos valores C al cuadrado es igual a A al cuadrado que es un kilómetro Encerramos entre paréntesis Más B al cuadrado que son tres kilómetros Encerramos entre paréntesis porque es al cuadrado Ok, uno al cuadrado es igual a uno Más tres al cuadrado es igual a tres por tres, nueve Ya al tener esto sumamos y uno más nueve da diez Ok, nos venimos para acá Para sacar C al cuadrado necesitamos sacarle la raíz cuadrada a diez Entonces ponemos C es igual a la raíz cuadrada de diez La raíz cuadrada de diez es tres coma dieciséis Y ponemos la unidad que sería kilómetros Entonces al final ponemos la respuesta Que es que desde la casa a la escuela de karate Hay una distancia de tres coma dieciséis kilómetros